El día de hoy he tomado conocimiento a través de las redes sociales que se está convocando para el día de mañana a una movilización por este caso tan lamentable que últimamente ha tomado mayor fuerza en lo que son las redes y las noticias sobre este caso de la persona que ha sido encontrada, el resto de un cuerpo humano. Al respecto, mi despacho va a realizar las actuaciones de prevención que correspondan a fin de garantizar que el orden interno, la tranquilidad pública de la ciudad de Huacho no se vea alterado por este tema de esta movilización. Si bien es cierto, la constitución política del Perú nos señala que toda persona tiene derecho a reunirse de manera libre, a levantar su voz de protesta, ello no da pie a que este tipo de actos, de este tipo de movilizaciones se puedan realizar alterando el orden público, atentando contra la propiedad, ya sea pública o privada, o quizás realizar este tipo de movimientos portando algún tipo de arma, algo que está proscrito, está prohibido por las normas. Y ahí a efecto puede prevenir este tipo de hechos, es que mi despacho va a realizar las acciones preventivas en coordinación con la Policía Nacional del Perú, de la ciudad de Huacho, a efectos de garantizar que esta movilización se lleve sin mayores inconvenientes. Hay un sistema complejo, ¿entiende el sentir ciudadano de salir a protestar por la presidencia, por lo impacante o terminante del hecho? Claro, claro, es un hecho que ha conmocionado a la ciudad de Huacho, por lo macabro, que se han encontrado restos de una persona que ha sido cercenada, incluso hay restos que aún no aparecen, pero sin embargo llamo a la tranquilidad a la población de Huacho, a efecto puede que espere que la justicia cumpla su rol y se realicen las investigaciones que corresponden. ¿Una recomendación quizás para los que están convocando a esta marcha, que vayan a su prefectura a pedir la garantía? Claro, toda movilización tiene que contar con la garantía de orden interno por parte de la autoridad política, en este caso de la su prefectura, y bueno, llamar y recomendar a la población que participe en esta movilización que está siendo convocada, a que lo hagan de manera tranquila, de manera pacífica, sin alterar el orden ni la tranquilidad pública de la ciudad, sin atentar contra la propiedad pública o privada, ¿no? Pues ello, esto también está proscrito y está señalado en nuestra normativa penal como ilícitos penales. ¿Y usted estará presente el día de la manifestación? Sí, mi despacho va a estar presente, va a realizar las acciones preventivas que correspondan a efectos, como le vuelvo a repetir, de garantizar que este tipo de movilización que se está convocando se realice de manera pacífica.